Estoy con el coronel Ricardo Espirosa. Coronel, bienvenido a Justicia TV. De los 61 detenidos, ¿de qué nacionalidades eran estas personas? Mire, la intervención que hemos desarrollado básicamente... ¿Nacionalidades eran estas personas? Mire, la intervención que hemos desarrollado básicamente se ha detenido a 61 ciudadanos. 54 son de nacionalidad venezolana, 2 de nacionalidad colombiana y 5 nacionales. ¿Quién es el propietario de este local? Mire, en la intervención que hemos desarrollado, hemos identificado al ciudadano peruano, Juan Yamil Cabrera Cárdenas. Él se encuentra en calidad de arrendatario. Pero mire usted la informalidad que existe, que este ciudadano peruano, Juan Yamil Cabrera, indica de que el inmueble se lo alquiló a otro ciudadano peruano, a quien solo conoce como Daniel. Por lo tanto, inferimos que toda esta posesión del inmueble se da de manera verbal. Y a su vez, estos ciudadanos peruanos que tienen un negocio, le han cedido por horas, desde las 00 horas hasta las 7 de la mañana, el espacio para que se desarrolle esta fiesta flyer al ciudadano venezolano Ramón Jesús Barrios García, quien se encuentra vinculado a actividades de trata de personas en la plaza denominada Guandoy. Coronel, ¿qué hacían en el momento cuando ocurrió la... Bueno, nosotros debemos de decir que estos famosos bunkers se caracterizan, ¿no? Se caracterizan por realizar actividades privadas. Lo que le llaman fiesta flyer significa que varias veces los líderes que manejan actividades privadas. Lo que le llaman fiesta flyer significa que varias veces los líderes que manejan actividades criminales alquilan espacios privados donde designan dos personas vestidas de negro en el acceso para que controlen el código QR y puedan ingresar en ese ambiente que ellos solamente tienen el exclusivo dominio. El exclusivo donde van a consumir diversas cantidades de sustancias tóxicas como el tusi, como el bazuco, como la marihuana y el popper. Son otras sustancias que ellos inmediatamente distribuyen y comienzan a consumir en luces oscuras, empiezan a divertirse, pero en espacios, en las esquinas, como ellos le llaman box, tienen tubos metálicos donde hacen danzas y tienen grilletes policiales donde engrietan a las personas y hacen toda una serie de actividades fantasiosas que ellos mismos desarrollan. Pero, en esencia, este ambiente sirve para analizar actividades criminales, discutir enfrentamiento entre bandas y programar otro tipo de actividades. Son los espacios de ellos tienen dominio. Y lo más peligroso es que ellos asisten con armas de fuego. ¿Y por qué con armas de fuego? Porque tienen que darle seguridad a sus líderes. Entonces, en esta oportunidad, la fuente humana y el trabajo de campo e inteligencia nos reporta que se había identificado un local donde se iba a desarrollar la fiesta Flyer. En los obises que desarrolla la policía, estábamos a la espera del gordo Ramón, Ramón Jesús Barrios García, que es un ciudadano venezolano, quien registra antecedentes graves en su país por tenencias de armas de fuego y otros delitos. Tenencias de armas de fuego y otros delitos. Hoy vinculaba a las otras personas. Pero hasta las 4 de la mañana no hizo su aparición. Por lo tanto, ya la policía desarrolló la intervención asistido con el grupo Greco. ¿Cuántas fiestas se desarrollan cada cuánto tiempo y en qué lugar? Son en diferentes lugares. Es la comunicación interna que ellos manejan. Hoy hay Flyer en Lima Norte, hoy hay Flyer en Los Olivos, hoy hay Flyer en Ventanilla. Entonces, esa es básicamente la característica de ellos. Por eso es que la policía desarrolló efectivamente el código QR. No puede entrar cualquiera y solamente es exclusivamente para ellos. Y ahí se han desarrollado una serie de actividades. Por eso que estas actividades son totalmente peligrosas. Totalmente peligrosas porque se puede desencadenar en enfrentamientos, en disparos y en riñas al momento que salen. Son un espacio totalmente violento y en calidad de cualquier momento explosivo. ¿El tema de la extinción de dominio se aplica en estos casos? Mire, como estamos viendo cómo está actuando la dinámica de la criminalidad, ya con la estructura del TEN de Aragua hoy debilitado, porque cuando se cierra el penal en Tocorón, se persigue al famoso delincuente Luis Ferreros, ya las estructuras quedan libres. Hoy estos delincuentes extranjeros están cambiando de nombre. Por decir, en Lima no, porque ellos se hacen llamar los piratas. Ya no son facciones los gallegos, ya no son hijos de Dios, ahora son los piratas. En otros lugares son los indestructibles, en Lince son una gran familia o one family. Están cambiando de dominación. Pero ya no es esa estructura famosa que tiene una administración, una línea de respuesta. Solamente son grupos de delincuentes extranjeros que están haciendo lo que saben hacer, delinquir en diferentes espacios de la ciudad. Y nosotros lo estamos enfrentando en cualquier lugar donde se estén reuniendo. Por eso que esta pista flyer, estos bunkers son objetivos de la policía. Walter. Este es el delictivo del líder. Este famoso Ramón Jesús Barrio García, Borgo Ramón, aquí ya tiene varias intervenciones policiales. Pero no ha sido intervenciones policiales. Pero no ha sido todavía intervenido como ahora ya lo tenemos mapeado, vinculado a actividades de trata de personas. Fue intervenido, por decir, con un grupo de ciudadanos venezolanos a bordo de motocicletas. Y al momento que se cierra la cuadra para la intervención, porque siempre están en grupos considerables, las armas que se hallaron estuvieron en el piso. O sea, no estaban en su posesión. Pero definitivamente nosotros sabemos que están vinculadas a él. Ahí lo que se logró es totalmente identificarlo, registrarlo, y tenerlo ya en un organigrama policial. Hoy él había promovido esta fiesta flyer porque la persona que conduce la posesión y el negocio, es decir, Juan Yamil, revela si el gordo Ramón me alquiló para la fiesta flyer de 12 de la noche hasta las 7 de la mañana para que se reúna con sus soldados. Sus soldados son las personas más o menos de los 61, tenemos mapeado a 18, que son los encargados de cumplir ciertas actividades. Recoger el dinero, darle seguridad a las plazas. Son los espacios donde trabajan las extranjeras en esta actividad de trabajo sexual. Correcto. Tenemos una pregunta de estudio, señora Lili. Gracias, coronel. Buenas tardes. Le saluda Liliana Choy. Quería preguntarle de dónde sale el dinero para que estos sujetos de malvivir puedan hasta alquilar un recinto por varias horas, cosa que no es barato, para desarrollar su fiesta flyer o cualquier otro tipo de reunión en operativos anteriores. Se ha visto que también alquilan viviendas, casas que no son pequeñas, no estamos hablando de departamentos, estamos hablando de viviendas y ahora un búnker de esta naturaleza. ¿De dónde sale la plata? Definitivamente las fiestas flyer son productos del dinero que gana cada uno de la actividad criminal. La actividad criminal de la trata de personas, de cobre el público. Pero hay que también caracterizar que los líderes, exclusivamente los líderes, ya no hacen fiestas flyer, sino ya hacen fiestas privadas, básicamente. Por eso tienen jerarquías. Cuando alquilan casas de playa va un personal exclusivo. Las fiestas flyer son básicamente para su personal, para sus soldados, como ellos lo llaman, en su lenguaje. Entonces es más masiva, donde ahí ya se reúne la cúpula con anillos de seguridad. Entonces la casa de playa va un personal exclusivo. Las fiestas flyer son básicamente para su personal, para sus soldados, como ellos lo llaman, en su lenguaje. Entonces es más masiva. Entonces las casas de playa son más exclusivas, las casas de invierno, por decir, son más exclusivas, donde ahí ya se reúne la cúpula con anillos de seguridad. Entonces la casa de playa va un personal exclusivo. Las fiestas flyer son básicamente para su personal, para sus soldados, como ellos lo llaman, en su lenguaje. Entonces es más masiva. Entonces las casas de playa son más exclusivas, las casas de invierno, por decir, son más exclusivas, donde ahí ya se reúne la cúpula con anillos de seguridad. Entonces esa es una delincuencia que se está desarrollando, en la cual la policía en esta dinámica viene haciendo unas importantes intervenciones. La casa de playa va un personal. Le saluda Liliana Choy. Quería preguntar. Le saluda Giovanna Argandoña. La casa de playa va con peruanos, ya tenemos la denuncia. Esas personas ya se encuentran en las instalaciones policiales, están con la garantía, con la garantía de la policía, para que puedan reconocer a las personas que se encuentran detenidas, como si participaron o no en el asalto de que fueron víctimas. Y además de ello, la gran cantidad de sustancias tóxicas, como por decir el famoso tucino, que es la ketamina, con otras sustancias adheridas y con los colorantes. Es que... ...criminales a los líderes, pero luego se reorganizan y surgen otros, como una empresa que va cambiando su directorio. Eso es realmente... A eso le llaman el famoso efecto hidra. El efecto hidra es la serpiente mitológica, que cuando le cortan la cabeza, salen otras cabezas pequeñas. Pero para nosotros esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando una cabeza tiene mucho tiempo en el dominio, ya tiene brazos. Tiene brazos, por decir, personas que lo apoyan, funcionarios que lo apoyan, tiene economía, tiene armamento, tiene gente. En cambio, en cuenta que yo me enfrentaría a uno mototaxi o a un camión. Entonces, tendencia. Y es la manera que estamos viviendo. Es por eso que estos puntos son nuestros objetivos. Y aquí, también, conversando acá con... Como se recuerda...